Bienvenido nuevamente a un vídeo más del curso de fundamentos de Java Standard Edition. En este vídeo vamos a ver una breve introducción a lo que son los operadores en Java. Vamos a ver cuántos tipos de operadores hay y vamos a ver un breve contexto en donde los podríamos utilizar para entenderlos de mejor manera. Básicamente los operadores son un conjunto de símbolos que en cualquier lenguaje de programación nos permiten realizar ciertas operaciones. Entonces en ese sentido son muy importantes los operadores. Básicamente Java tiene cuatro tipos de operadores. Los primeros que vamos a ver son los operadores aritméticos. ¿Qué son los operadores aritméticos? Básicamente los operadores aritméticos son aquellos que nos permiten hacer operaciones como por ejemplo de suma, de resta, de multiplicación. Nos permiten obtener el módulo de una operación. Asimismo nos permiten hacer incrementos o decrementos a un valor específico. Y pues estos operadores los vamos a utilizar siempre que tengamos que hacer operaciones matemáticas, por decirlo así. Luego tenemos los operadores de asignación. Los operadores de asignación son aquellos que nos permiten poder pasar o poder asignar un valor a una variable. Por lo general lo que está a la derecha se pasa o se asigna a la variable que se encuentra en la parte izquierda. Hay algunas bifurcaciones por decirlo así del operador básico. El operador básico de asignación es el operador igual y las bifurcaciones que les comento las vamos a ver ya en un ejemplo práctico. Luego tenemos los operadores relacionales. Los operadores relacionales básicamente permiten comparar valores. Por ejemplo, si un valor es igual a otro, si es mayor, si es menor, si es diferente y siempre nos van a dar un resultado sea verdadero o falso. En este caso para Java sea true o sea false. Finalmente tenemos los operadores lógicos que son parecidos a los operadores relacionales porque a la final nos devuelven un valor booleano, es decir true o false. Sin embargo, los operadores lógicos tienen ciertas reglas para poder aplicarlos. Por ejemplo, tenemos el operador AND que nos dice que los operandos deben ser siempre verdaderos para que el resultado sea verdadero. Caso contrario va a ser falso. Y asimismo, por ejemplo, el operador OR y el NO tienen ciertas reglas para poderlos aplicar. Básicamente, como mencionaba, los operadores en Java y en cualquier lenguaje de programación lo que hacen es permitir realizar operaciones matemáticas, permitir cambiar el valor de las variables o asignar valor a una variable, permiten hacer ciertas comparaciones y permiten que el flujo de un programa cambie de acuerdo a, digamos, las comparaciones que hagamos. De acuerdo a los valores que retornen, por ejemplo, sean true o sean false. Entonces vamos a ver acá abajo un pequeño ejemplo en donde podríamos aplicar nosotros algunos de los operadores que hemos mencionado. Por ejemplo, tenemos una historia de usuario. Esta historia de usuario es un requisito para un programa. Entonces decimos que como usuario necesito calcular el valor de las utilidades para un empleado de acuerdo a los días laborados y de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces tenemos que, por ejemplo, hasta tres meses tenemos un cálculo que debemos hacerlo sobre el 5% del sueldo. Luego tenemos que si el tiempo elaborado por el empleado es mayor a tres meses pero igual o menor a seis meses, el porcentaje que debemos calcular es el 15% de su sueldo. Luego tenemos una última regla de negocio que dice que para todos los empleados que hayan elaborado más de seis meses se les va a calcular el 25% de su sueldo. Como podemos ver que tenemos algunas reglas de negocio y de acuerdo a eso deberemos aplicar ciertos operadores utilizados en Java. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, cuando estamos hablando en la historia de usuario que dice que necesita calcular, estamos hablando que estamos o vamos a utilizar los operadores aritméticos porque vamos a tener que hacer tal vez una multiplicación, vamos a tener que hacer una suma, vamos a tener que tal vez obtener un resultado. Luego ya cuando tengamos esos resultados vamos a tener que eso almacenarlo en una variable y ahí también estamos haciendo uso del operador de asignación. Luego nos dice que debemos hacer un cálculo del porcentaje y también del sueldo de acuerdo a los días o meses trabajados. Entonces para esto vamos a utilizar los operadores relacionales para poder decir, por ejemplo, si un empleado ha trabajado tal vez mayor a 90 días va a hacer un cálculo diferente al que si un empleado hubiese trabajado un tiempo menor a 90 días. Entonces como podemos ver, de acuerdo a estas comparaciones vamos a cambiar el flujo de nuestro programa y obviamente de acuerdo a esto vamos a tener un resultado diferente. Entonces básicamente en estos contextos es donde utilizamos los operadores en Java. Por lo general siempre utilizamos todos los operadores puesto que en un programa necesitamos hacer cálculos aritméticos, necesitamos hacer operaciones de asignación, necesitamos también comparar situaciones como por ejemplo en este caso el tema del tiempo laborado y también necesitamos hacer operaciones a veces booleanas, hacer algo si un resultado es true o hacer otra cosa si un resultado es false. Y a continuación vamos a ver los ejemplos prácticos y el uso ya en el lenguaje como tal de los operadores que en este caso serían los aritméticos, los designación, los relacionales y los lógicos. Así que nos vemos en la siguiente clase.